Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Siney por si no me conoces y el día de hoy estoy súper emocionada porque este video de verdad es muy importante para mí, pero antes de empezar este video quiero anunciarles que vamos a estar en la AgroExpo que va a tener lugar en el Centro de Convenciones de Guayaquil del 23 al 25 de marzo. Vamos a estar colaborando junto a la Fundación Yo Amo Los Animales dando en adopción a esos animalitos, esos perritos, gatitos que necesitan un hogar. Aparte de tener la oportunidad de conocernos y adoptar tal vez a un animalito, en esta expo van a poder encontrar un montón de actividades súper chéveres para pasar un fin de semana diferente con su familia. Los niños van a poder tener aquí una granja de contacto animal o una granja de niños. También va a haber un toro mecánico que yo muero por intentarlo, aunque creo que eso no va a salir muy bien. También vamos a tener rodeos montuvios, va a haber ganado, caballos, aves exóticas y aparte de que vamos a poder encontrar un montón de stands con productos relacionados con la agricultura. Así que ya saben mis chicos, del 23 al 25 vamos a estar en la AgroExpo de Guayaquil. Aparte de la entrada tiene un costo de 3 dólares de adulto y 2 dólares de niño, pero si el día viernes tú vas con tu carnet estudiantil vas a poder pasar totalmente gratis. Estén súper pendientes de mis redes sociales para saber justo a la hora exacta que voy a estar los 3 días, porque capaz no voy a estar todo el día, así que ya saben, no tiene excusa para poderme conocer y también pasarla chévere. Y ahora sí, empezamos con el video. No sé si ustedes lo sabían chicos, pero yo soy una súper amante de los animalitos. Aparte de que tengo un pasado, cuando estaba en Venezuela recogía animalitos de la calle, sobre todo gatitos, y los daban a adopción. Aparte que yo también adopté algunos. Y bueno, ya que estamos colaborando con esta fundación, quería hacer un video para difundir cómo funciona, si ustedes quieren adoptar, cómo poderse contactar con ellos. Así que le hicimos una entrevista súper chévere a Denise, que nos estaba explicando cómo funciona. Aparte de que tuvieron la súper buena onda de regalarme su agenda, que con la compra de esta agenda, recaudan dinero para los animalitos que ellos tienen dentro de su fundación. Así que vamos a empezar con la entrevista. ¡Gracias! Bien, cuéntame cómo es todo esto de la fundación. A ver, mira, te cuento. La Fundación Llama Animales tiene ocho años como agrupación y un año ya como fundación debidamente constituida. Nosotros nos manejamos con 30 voluntarias, de las cuales nuestras voluntarias son el autor de la fundación. Cada voluntaria tiene un rescate y cada voluntaria es encargada de su rescate. Una vez que se hace el rescate, se busca el hogar temporal, se lo lleva a la veterinaria, todo esto obviamente nosotros lo solventamos por medio de la fundación con las actividades que hacemos. Una de esas es estar en Agroexpo, que la gente nos compre, que nos compren nuestros accesorios que tenemos para animales y nuestra agenda, que aquí ya tengo la mía. Entonces con esto nos ayudan a nosotros a solventar los gastos que conlleva rescatar a un animal. No solamente es el rescate, es la veterinaria, los gastos médicos, la medicina, la comida y muchas veces hasta traslados. Entonces ya cuando los animales son dados de alta por el veterinario, son esterilizados, entran en adopción. Así como estas dos princesas que tenemos aquí, Habana y Cuba, ellas están en adopción, pero lo complicado de ellas es que fueron rescatadas juntas. Y les buscamos hogar juntas. Claro, para que permanezcan juntas. Para que permanezcan juntas, ya que las dos fueron rescatadas en el mismo lugar. Los dueños se cambiaron y las dejaron afuera. Y Habana estaba ya en serio. Los perros la perseguían, entonces en eso nos informaron a nosotros. Justamente eso es un rescate mío. Yo tenía cupo en la fundación para poderlas rescatar. Así que las rescatamos y ahorita están listas pues buscando casa. ¿Cuántos animales aproximadamente cuenta la fundación para llevarlos en adopción? Para adopción al momento, tenemos aproximadamente unos 10 perros y gatos. Si tenemos hartísimos ya listos, pero en gatos también, por lo general por feria, llevamos 10 gatos, 12 gatos, con la esperanza pues que todos consigamos un hogar. Y de las cuales, por lo general, sí consiguen hogar. ¿La fundación tiene algún tipo de requisito para poder adoptar animales? Claro que sí. Les pedimos copia de cédula, copia planilla de servicio básico, que les realizamos una entrevista. Para esta entrevista, pues vemos el perfil del adoptante. De ahí hacemos lo que es la visita en el domicilio. En ferias nos manejamos de otra manera. Llenan el documento, hacemos las preguntas. Dependiendo de cómo salgan con las entrevistas, entregamos el animal. Y de ahí hacemos la visita, por lo general, el día siguiente a la adopción. Y de ahí, pues una vez que ya son adoptados, hacemos los seguimientos poco a poco, semanal. Y de ahí ya los vamos esparciendo una vez al mes. Buscamos personas responsables que deseen adoptar y que la adopción para ellos sea para la familia. O sea, no sea porque quiero tener un animal y botarle una terraza, o coger un gato para que mate ratones. O sea, eso no buscamos. Lo que buscamos es que sean parte de la familia, ya que ellos ya sufrieron una vez y no necesitan, y no es justo que sufran dos y tres veces más. Claro, lo que nosotros queremos también enseñarles, chicos, es que tener una mascota, ya sea un gato, un perro, así sea un pececito, es una responsabilidad bastante grande porque en tus manos está una vida y no se la tenemos que tomar como a la ligera, sino que es algo que tenemos que tener bastante conciencia y responsabilidad para poder llevar a un animalito a nuestra casa. Vamos a ver a los gatos. Pero nos llevamos a los perros. No, se quedan aquí, se los comen. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Si te gustara dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho es súper fácil dándole un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y también no se te olvide de dejarme acá abajo un comentario si vas a poder asistir o no a la expo o si has adoptado animales, cuéntame tu experiencia. Aparte, comparte este video con estos amigos que creas que les pueda interesar asistir a la expo o que tengan interés en adoptar animales. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!